¡Suscríbete al canal! Mi amor, qué bueno que viniste a verme Otro gaje de tener novia es tener que soportar que te quiera maquillar Áñale, mi amor, mira, te pongo tantito rubor por acá, labial por acá ¡Ay, te voy a enchinar las pestañas! ¡Seguro se te ve poca madre y te voy a planchar el pelo! ¡Ven, te voy a planchar el pelo, se te ve padrísimo! Tienes que soportar que tu novia te hable como mascota ¡Ay, que quito, 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 quito ¡Ay, otro gaje de tener novia es tener que aguantar que te obligue a ponerte en una relación en Facebook! ¿Por qué no apareces todavía en una relación conmigo en Facebook? Y le estaba yo poniendo ahorita... ¡No es cierto! O sea, tenemos ya dos años y aún no aparecemos como en una relación en Facebook ¿Y por qué no tienes mi foto aquí? ¿Por qué no tienes mi foto en el wallpaper? ¿Por qué no una foto conmigo? ¡Esto es como traviada idiota! Sí, cuando tienes novia además tienes que soportar vestirte igual que ella ¡Hola, mi amor! ¡Qué padre playera que te compré, ¿verdad? Me compré una exactamente igual, mi amor, para irnos vestidos iguales Es que te compré una para que nos viéramos igual tú y yo Porque como somos novios nos tenemos que vestir iguales como idiotas, ¿verdad, mi amor? Te amo Tener que invitarle las comidas Y es que hay unas viejas que son bien pinches gorronas y les vale madre y explotan a los güeyes Y aparte le aplican la de... ¡Mi amor! Es que no he desayunado, ni comido, ni cenado, ni desayunado, ni comido, ni cenado ¡Ay, me invitan! No sean pendejos, ustedes no tienen por qué estar manteniendo a nadie Otro gaje de tener novia es que alguien te llame y te tengas que someter a un interrogatorio tipo FBI ¿Quién te marcó? Esa es la oficina, amor ¿Por eso quién es? No, por eso No, no es tu jefa, a ver, ponlo en altavoz No, ¿y por qué te habla cada rato tu jefe? ¿O es jefa? ¿Y te la estás chingando? ¡Dime la verdad, güey! ¡Ah! ¡No, lo sabía! ¡Me pone el cuerno! Otro gaje de tener vieja es que si un día no la quieres ver, se siente Yo sé que los hombres también necesitan su espacio recreativo ¡Déjenlo ser! No, ¿y por qué no me quieres ver? Se me hace que te estás saliendo con alguien más, ¿verdad? No, sí, dime la verdad, seguro estás saliendo con alguien Sí, ya lo sabía, lo presentía, todo, ya... ¡Ah! ¡No me quieres ver! ¡No! Otra cosa es que te esté chingando a medio partido de f... Oye, amor, es que te iba a decir que me he sentido súper rara contigo Es que como que ya te siento súper distante de mí Como que últimamente no hemos salido y quería ver si vamos a ir mañana a la fiesta de mi mamá Porque me dijiste que sí vamos a ir... ¡Pélame, chingado! ¡Gol! 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 Otro gaje del noviazgo es que te tienes que chutar a tu vieja imaginándose cómo va a ser su voz Mi amor, o sea, yo sé que llevamos como un mes y medio o así Pero te imaginas nuestra boda y así de entrando al altar y tan, 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 ¿no, pendejo? Así Tan, 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 tan... Y nuestros hijos, ¿cómo junta el apellido? ¿Cómo se dividirían juntos? ¿Cómo nos valdría que saquen tus ojos? ¡Qué padre, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a casar, bebé? ¿Te imaginas el anillo de compromiso? Me gusta de oro blanco y que sea de diamantes Porque cuando vayan a las espías de saltear, mis amigas van a decir ¿Por qué tú no traes un anillo de compromiso padre? ¿No? Otro de los gajes de tener novia es que te tienes que chutar a su pinche french poodle escandaloso Y es que no sé por qué la mayoría de las viejas tenemos french poodle, bebé O sea, no sé si es la raza típica, güey, pero te lo tienes que chutar Ay, pendejo, no, no, es que putazo, bebé Otra cosa que tienes que lidiar cuando tienes vieja es chutarte a su mamá Y tener que mentirle a la mamá de que no se van de viaje solos Dime la verdad, mijo, dime que no te vas a ir con mi hijita ¿A dónde va a ir entonces? Señora, ella se va a un trabajo de escuela No me mientas, no me mientas, mijo Yo la voy a llevar y me regreso, ¿no? Porque cuando tú vas, yo ya fui, vine, regresé, di tres vueltas, hice maromas, hice un 69 y regresé ¿Sabe qué? Dime la verdad Tienes que estar de pinche la mebotas con la mamá Tienes que chutarte todos los tips de belleza que a los hombres les vale tres hectáreas de verdura No, amor, y con estas pestañas postizadas se me ve más tupido el ojo ¿Qué quiere decir que se me ve más tupido el ojo? Se me ve más grande, como las modelos, así de... O sea, sí me veo como portada de revista, ¿no? O sea, como así, ¿no? O sea, como interesante, ¿sabes? Entonces es padrísimo porque si lo combinas con un labial rosa Se te ven los labios también más grandes, te ves más sexy y se ve como más cosmopolita, ¿sabes? Está padrísimo Y me compré unas extensiones también Estas divinas, amor, ¿no sabes? Me encantan Muchas gracias, Bandacool Así que, hombres, ya lo saben, si quieren tener novia deben de cumplir esos requisitos y muchos más Mi Twitter está apareciendo en pantalla, muchas gracias Gracias a Alvarito en cámara, gracias al Conde Contar por el putazo que me diste Y el putazo que me diste Muchas gracias, Bandacool ¡Mua! De lo que quieres ver Canal Puebla